Los techos verdes son una excelente alternativa para implementar en todo tipo de vivienda de aquellas ciudades que año con año padecen altas temperaturas. El techos puede llegar a reducir hasta 18 grados centígrados comparado con un techo convencional de concreto reforzado y además también se hicieron mediciones de consumo de energía eléctrica por aire acondicionado, un techo verde con un techo convencional de concreto reforzado y se obtuvo hasta un 28% de diferencia en el consumo de energía eléctrica. En el mercado, la construcción de este tipo de tecnologías, que hasta el momento se aplica en pocas construcciones en Chiabas, resultan con precios elevados. Sin embargo, los investigadores de arquitectura de la UNACH ofrecen sus servicios de forma gratuita a través de talleres. La superficie que ya esté lista, se le agrega un impermeabilizante que bien pueden ser películas de plástico directamente, posterior a ello se le coloca una capa drenante que puede ser de diferentes materiales, pero nosotros utilizamos materiales de desecho como botellas de PET aplastadas porque son muy muy ligeros y se encuentra en cualquier lado, muy económico y permite que el agua que cae circule y se desaloje, en un techo verde nunca queda estancada el agua. Posterior a ello viene una capa drenante, perdón, una capa filtrante que se puede utilizar cualquier fieltro sintético. Encima de este va el sustrato, ya directamente el sustrato, que bien puede estar compuesto dependiendo del tipo de vegetación que se vaya a utilizar. Con este tipo de asesorías, quienes se interesan por este tipo de técnicas, reducen los costos por encima de un 90% al hacer uso de materiales locales. Cecilia Mandujano, 10 Noticias.